Si tienes problemas con el dinero, puede estar muy relacionado con la habitación. Sí, con ese lugar, el dormitorio, ese lugar donde tú duermes. Aunque no lo creas, la habitación, cuando tú estás durmiendo, estás abierto a recibir todas las energías que te rodean. Vamos a decir que estás como indefenso, ¿no? Entonces tienes que protegerte para ello. Tiene que ver con el dinero, sin duda alguna, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tus energías tiene que ver con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Si tienes que hacer dinero, necesitas dinero, pero te recomiendo que hagas estas cosas en tu habitación porque pueden ser las que están afectando realmente tu prosperidad y por eso te cuesta tanto tener dinero. Recuerdo, lo vuelvo a decir, cuando tú duermes, estás ahí sometido a todas las energías que están a tu alrededor. Todas las energías que están a tu alrededor deben ser las mejores, las excelentes, las más ideales, las de más alta vibración para que así te mantengas conectado, a lo que tienes que mantenerte conectado. Que cuando tú estés durmiendo, todo lo que entra en ti sea energía de alta vibración. Energía de alta vibración es la que justamente necesitas para hacer realidad tu sueño y para lograr lo que tú deseas. Si no tienes energía de alta vibración, va a ser muy difícil que logres nada. ¿Ok? Entonces vamos a quedar claros en ese punto para que sepas. Te voy a dar unos tips del Feng Shui. Estamos hablando de una técnica milenaria que enseña cómo tener prosperidad y abundancia en la casa. Por lo tanto, aprovecha en este caso en el dormitorio cómo tener abundancia y prosperidad en el dormitorio. Bueno, te enseñan tu vida en general, ¿no? En este caso son cositas pequeñas que puedes hacer. No necesitas ganar dinero para hacer nada de esto. Simplemente lo puedes hacer y ya lo haces y no hay ningún problema. Hay errores que estás cometiendo. Te aseguro que los estás cometiendo. Hay algunos por aquí. Escúchelo todo porque estoy seguro que más de uno estás cometiendo en tu habitación. Escucha perfectamente esto para que sepas qué es lo que necesitas solucionar inmediatamente. Comencemos ya con el primero de los errores y qué es lo primero que debes hacer en tu habitación para evitarte que se sigan fugando las energías del dinero y la abundancia y cambie drásticamente tu forma de ver el mundo económico y tu forma de relacionarte con la economía y empezar a tener una economía abundante. Comenzamos. Primero vaciar tu habitación de cantidad de cosas que no te sirven para nada. El Feng Shui nos dice muy claro que mientras menos tienes más posibilidades que las energías positivas puedan vibrar y puedan recorrer todo el lugar a donde están. Si tú estás teniendo dentro de tu habitación peroles, cosas, muebles, cuestiones que no necesitas tener allí, pues estás provocando que haya rebotes de energías negativas, que las energías positivas no puedan circular, que no se llene todo el lugar de energías positivas y por lo tanto tú en la noche cuando estás durmiendo pues si entraron energías negativas por alguna razón durante el día de esa habitación por ahí están estancadas y lo más probable es que tú las empiezas a absorber. A mí cuando digo esto siempre me viene a la mente la gente que es escéptica y cree que estoy hablando de brujería, de hechicería. No, yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de física, estoy hablando de energías y por lo tanto en la energía existe y la energía positiva, negativa, de alto nivel, todo eso existe en la ciencia. Energía buena, energía mala, todo existe en la ciencia y eso es lo que estamos hablando acá. Por lo tanto, un cuarto, como se dice por allí en el minimalismo, usa y ten contigo lo que verdaderamente necesites y deja de tener peroles, cachivaches dentro de tu dormitorio que lo que hacen es provocar que las energías no puedan moverse, no puedan manifestarse y no puedan fluir de manera positiva dentro del lugar. Así que mi primera recomendación es empieza a limpiar tu habitación de cosas que no te hacen falta. Saca todo lo que no te haga falta porque no sirve y te obstaculizan tu prosperidad y tu abundancia. Segunda cosa que debes hacer, no dejes nada debajo de tu cama. Sí, como lo estás oyendo. A no ser que dejes cosas positivas, hay técnicas por ahí, hay cosas que puedes poner debajo de tu cama de manera positiva. Pero no dejes peroles dentro de tu cama. Por ahí hay un video en este canal que se va a publicar próximamente a donde te indico qué es lo que no debes poner debajo de tu cama. Y hay otros videos que te digo que sí puedes poner. Pero dejes de poner cachivaches, peroles, los mismos. No agarres los que están en la habitación, que te dije que ahorita que los limpiar y agarres los metes debajo de tu cama. Peor todavía, porque sobre tu cama es que tú duermes. Entonces ahí sí vas a trancar la circulación de las energías. Y va a ser muy difícil que te conectes con energías de alta frecuencia. ¿Qué tipo de cosas no debes poner debajo de tu cama? Hay otro video, como te digo, que puedes ver en estos días acá para que sepas que no debes poner debajo de tu cama. Pero al principio no pongas nada. No pongas nada. Si tu cama tiene gaveteros, tiene cosas, no tiene espacios por debajo, trata de no meter nada en las gavetas. Evita tener cosas debajo de ti. No tengas cosas debajo de ti. Ok, evita todo eso. Ya hay técnicas como la del vaso de agua o la de los billetes o muchas otras que puedes poner debajo de tu cama o debajo de tu colchón, etc. Ok, eso sí, pero no pongas cachivaches, no pongas peroles, no pongas... Es muchas cosas. Por eso te digo, ve a ver ese video para que entiendas qué es lo que no debes poner. Entonces ya tenemos dos cosas. Limpia tu habitación. Déjala abierta a que las energías puedan fluir. No dejes nada debajo de tu cama. Deja que el lugar donde tú duermes haya un proceso realmente de movimiento de energía mientras tú estás durmiendo, por debajo de tu cama, encima de tu cama, por debajo de tu cama, que te mantengan conectado con la alta frecuencia y no que se interrumpan allí y no puedan seguir circulando. Ok. Tercero. Hay un problema con los espejos en las habitaciones. Trata de no decorar tu habitación con espejos. No te estoy diciendo con esto que no pongas espejos, pero no debes poner espejos que reflejen tu cama ni que reflejen la entrada. Si quieres poner espejos, puedes poner un espejo detrás de la puerta de tu armario, lo que tú quieras. Hay gente que me dice, yo tapo el espejo en la noche, pero bueno, ok, estás evitando el reflejo, pero es que el espejo sigue existiendo, está allí y de alguna u otra manera puede rebotar energías negativas. Yo no recomiendo que haya espejos directamente en la habitación, a no ser detrás de la puerta del armario, como acabo de decir. El Fenshuy también lo dice muy claro, ¿no? Deje de evitar los espejos, y como te dije especialmente en estos dos casos, un espejo que refleje la puerta de entrada porque puede rebotar energías negativas o puede devolver las energías positivas que estén entrando o, por otro lado, que estén reflejando tu cama porque exactamente lo mismo si tú estás liberando energías negativas en la noche para cargarte energías positivas, lo que estás haciendo es rebotándolas en el espejo y volviendo a ti. Acuérdate que el espejo es un rebotador, rebota tu imagen, ¿verdad? ¿O no? Tú te ves frente al espejo, porque si no te ves, ya me vas a preocupar porque dicen que son, creo que son los vampiros los que no se ven delante del espejo. Entonces, si no te ves, ya preocupémonos. Pero seguro que te ves, ¿verdad? Eso eres tú energéticamente rebotando frente al espejo. Pues bueno, todo lo negativo también puede rebotar frente al espejo, así que evita poner espejos en tu habitación. Por cierto, hablando de cosas que sí no debes evitar, es formar parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas de más de 609.000, 610.000 amigos prósperos. Si aún no formas parte de esta comunidad donde muchas personas están diciendo que están cambiando su vida con lo que están aprendiendo acá sobre desarrollo personal y crecimiento espiritual, en lo que se refiere al autoconocimiento, el autoconocimiento es la base principal para hacer realidad tus sueños, en lo que se refiere a la relación con los demás, a saber con quién te debes relacionar y con quién no, y cómo reconocerlo y cómo saber quiénes son. Y en relación a métodos y técnicas para atraer a tu vida lo que decías, como en el caso de este video, muchas personas están diciendo que están haciendo cambios importantes. Entonces, ¿quieres ser de ese grupo de personas que están diciendo que tienen cambios importantes? Pues quédate, suscríbete, clic en la campanita, en la palabrita a todos y vas a formar parte de esta comunidad de casi 610.000 amigos prósperos. Continuamos. Coloca tu cama que la cabecera no dé hacia la puerta. Todo lo contrario. En cualquier caso, que tú mires hacia la puerta, que tu cabecera se dirija, que tú cuando te acuestas veas la puerta, lo que se conoce como posición dominante. Tú dominas el espacio. No permitas que tu cabecera, de manera indiferencia, esté hacia la puerta. Por miles de razones, inclusive con nosotros, y eso lo digo en otros videos, cuando damos espaldas a espacios como esos, una puerta abierta, una ventana, un espacio vacío, empezamos a debilitarnos. Así que energéticamente no es bueno que pierdas la posición dominante. Agarra tu cama, si no en este momento está dando, tú estás dando la espalda hacia la puerta en tu cama, voltea tu cama y da el frente, que puedas ver la puerta. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Siguiente. No obtengas tampoco la cabecera de tu cama debajo de una ventana. Por ahí siempre van a pasar la energía. E indudablemente van a pasar las negativas también. Si tú estás durmiendo, como te dije, tú estás debilitado, tú estás sometido, estás sumiso a lo que pueda pasar. Por lo tanto, debes evitar que, al estar sumiso, que te lleguen energías negativas. Si tienes tu cabeza debajo de una ventana, pues quieras tú o no quieras, lo quieras evitar o no lo quieras evitar, muy probablemente pueden entrar energías negativas. Las energías están allí. Energías recorren todos los lugares. Y mira, hasta una persona que pase por el lado de tu ventana puede influir en pasar energías negativas hacia adentro. Tú me dirás, bueno, pero piso 10, no importa. Sí, pero las energías negativas existen, ¿no? Las energías negativas están en todos lados y no puede pasar una persona, pero sí no significa por eso que no te pueden entrar energías negativas. Yo te recomiendo nunca la cabeza debajo de una ventana. Entonces, resumen, ¿qué es importante en relación a la cabecera de la cama? Este es el siguiente punto. Que procuro poner la cabecera de tu cama hacia una pared. Entonces, nunca debajo de una ventana viéndose a tu puerta y que detrás tengas una pared. La pared va a bloquear cualquier influencia energética negativa que puedas tener. Y tú vas a tener el dominio energético de todo el lugar porque estás de frente a la puerta. Esa sería la posición ideal de la cama. Cabecer hacia una pared, nunca hacia una ventana, alejado de una ventana y con visión hacia la puerta. Es la posición ideal, lo que se llama la posición dominante de una cama. Esto lo dice el Feng Shui, estamos hablando de una técnica milenaria sobre la abundancia y la prosperidad. ¿Qué otro punto más es importante para que verdaderamente cambies tu relación con el dinero y empieces a mejorar tu vida económica? El siguiente. No tengas electrodoméstico en tu dormitorio. Además, en la parte científica, el daño que te puede producir las ondas electromagnéticas en tu salud, también eso es energía y eso es una energía que es negativa, definitivamente, y va a influir negativamente en todo tu ambiente. Puede tener televisores, radios, aparatos electrodomésticos, cualquier tipo, inclusive los celulares, no es buena idea. Yo sé que los celulares es toda una historia que te va a costar mucho dejarlo, porque tú seguro prefieres sacar el televisor de la habitación que sacar el celular. Pero bueno, trata de que por lo menos esté bien alejado de ti y esté apagado cuando vayas a dormir. Pero en línea, pero es que tampoco el celular está todo el tiempo y eso entonces no es tan preocupante. Pero el televisor sí está siempre allí, apagado no siempre, está generando electromagnetismo. Esa radio que tengas por allí siempre está generando electromagnetismo. Esa computadora también está generando electromagnetismo. No son ideales para tenerlas en tu habitación. Te repito, ya estamos hablando de energías, eso son energías, pero son energías definitivamente de muy baja frecuencia. Son energías que no son las ideales para tu conexión con la abundancia y la prosperidad. Y te van a influir físicamente y te van a dañar físicamente, te van a descargar energéticamente cosas positivas, te van a debilitar físicamente hablando. Entonces, no es buena idea. Si tú quieres tener conexión con la abundancia y la prosperidad, aparato electrodoméstico no tiene ningún sentido. Seguimos. Busca que tu habitación sea un lugar tranquilo, que cuando tú entras a tu habitación te sientes en paz, te sientes bien. Así que decora tu habitación de tal manera que eso pase, que tú la sientas de esa manera, que los colores de las paredes te hagan sentir bien, que lo que haya dentro de la habitación te haga sentir paz y tranquilidad, que no te perturbe poner cosas locas en las habitaciones no tienen sentido. Cuadro feo, fotos que no dejes de tener allí, etcétera. O sea, procura que sea tu oasis de paz, aunque suene cliché lo que acabo de decir, pero sería lo ideal. Procura que tu habitación sea una oasis de paz. En la medida que tú creas un oasis de paz dentro de tu habitación, indudablemente, vas a crear un entorno de energías absolutamente de alto nivel vibratorio, de alta frecuencia. Por lo tanto, propicia la paz dentro de tu habitación. Seguimos. ¿Cómo pondrías tu cama? ¿Cómo sería lo ideal? ¿Qué colores deberías usar en el vestido de la cama? Te recomiendo que uses para vestir tu cama colores claros o neutros. No uses colores intensamente oscuros como negro, azul oscuro, púrpura. No son colores que vibran bien para la abundancia de la prosperidad. Son colores, inclusive, que te pueden agotar físicamente. Y alguien que te ha agotado físicamente, te ha agotado mentalmente y jamás va a rendir y jamás va a poder conectarse con la prosperidad y la abundancia. La prosperidad y la abundancia va de la mano de lo que tú hagas para lograrla. Entonces, cuando no tienes ganas, no tienes deseo de hacer nada, pues no lo vas a lograr. Y eso te lo puede provocar que vistas la cama con colores que no son los ideales. Usa colores claros o colores neutros. Sería lo ideal, ¿no? Un blanco, por ejemplo. O colores claros, un azul clarito, un verdecito clarito, pucha, rosado, lo que a ti te guste. Colores claros que verdaderamente te hagan sentir diferente. Amarillo. Hay muchos colores claros que son excelentes para dar calor, para hacer que las energías que hay a tu alrededor sean más positivas, de mayor vibración, etc. Ya sabes. También es importante si en tu habitación hay baño, que mantengas también la cama alejada de la puerta de tu baño. El baño es un lugar donde se escapan energías, ¿ok? A través del inodoro, la poceta, a través del lavamano, a través de la bañera, de los humideros, etc. Por lo tanto, debes evitar que se escapen energías por allí. Aunque tengas la puerta cerrada, va a suceder. Por lo tanto, que la cama por lo menos no esté cerca, que no suceda. Y si van a entrar energías negativas por alguno de esos lugares, tampoco llegan a ti. Entonces, evita que la cama esté cerca de una puerta del baño. Y más si tienes pérdidas de agua dentro del baño. Peor todavía, porque te vas a conectar con una frecuencia de muy bajo nivel que es la pérdida. Y eso sí te puede producir bastantes problemas. Entonces, evita, en cualquier caso, como antes de vista, tener la cama al lado, o sea, de la espalda de una puerta, o debajo de una ventana también lejos de la puerta del baño. Así que empieza a ver a dónde acomodas tu cama, pero hazlo de manera ideal y con la pared atrás. ¿Ok? Y de esta manera hemos llegado al último consejo del Feng Shui para que la abundancia y la prosperidad pueda circular en tu vida, para que si tienes problemas de dinero los empieces a cambiar inmediatamente. Como viste, son soluciones muy rápidas, son soluciones muy fáciles de tener, son soluciones muy fáciles de lograr, por lo tanto, no te tienes que volver loco o loca para hacer las cosas en la simplemente. Son cosas muy fáciles de hacer. Si te va a aflojar hacerlo, pues tampoco quieras tener una vida diferente en lo económico, pues quédate con tu vida como la tienes. Pero si de verdad tienes ese deseo enorme de hacer cambios en tu vida y que tu economía mejore, pues tienes que empezar a cambiar tu energía, la energía que te rodea, porque es la que va a influir en ti, es la que te va a hacer mantener conectado. ¿Qué es mantenerse conectado? Por ejemplo, tener visiones y ver cosas, informaciones importantes que te llevan a tener dinero, por ejemplo. Visiones no me refiero a visiones de más allá, me refiero a tener ideas, a darte cuenta que hay oportunidades en ciertas cosas que probablemente no te van a pasar nunca, probablemente no, no te van a pasar nunca si tienes una conexión de baja frecuencia vibratoria. Mientras tú duermes y te levantas en la mañana fuerte, bien, te levantas con mucha energía, etcétera, es que la vibración dentro de tu habitación está funcionando. Si no te levantas así no está funcionando y si no te levantas con alta vibración energética ¿cómo tú pretendes que te puedas conectar al dinero? Eso no va a pasar nunca porque repetimos, tus emociones son las que te van a conectar porque es tu vibración, es la vibración de nosotros los humanos y si no te sabes conectar con una vibración alta o no, o no permites conectarte con una vibración alta porque tienes dentro de tu habitación cosas que perturban esa energía de alta frecuencia pues sin duda alguna te va a costar muchísimo conectarte con lo mejor de la vida. Entonces si lo quieres lograr hazlo de manera inteligente y empieza a hacer esta mejora dentro de tu habitación tal y como lo dice el Feng Shui estamos hablando de una técnica de miles y miles de años por lo tanto alguna razón tendrán. ¿Ok? Escribe en comentarios mi habitación es mi palacio de la fortuna mi habitación es mi palacio de la fortuna empieza a a convencerte a ti mismo que tu habitación es el lugar donde debes tú cuidar que tu fortuna crezca que tu fortuna sea la mejor que tu fortuna vaya avanzando día tras día entonces dile eso a tu mente escribiéndolo en comentarios recuerda que como digo si escribes en comentarios si escribes más allá de que sea en comentarios si escribes hace la mejor conexión con tu subconsciente empiezo por escribirlo aquí en comentarios como amigo próspero amiga próspero que eres de esta comunidad así te manifiestas de paso y estás presente pues si soy un amigo próspero solo de pensamiento y nunca mostrarlo pues como no serlo ¿Ok? así que si lo escribes en comentarios ya lo estás mostrando y lo eres de verdad lo estás sintiendo escriben en comentarios recuerda que puedes compartir este vídeo lo puedes enviar por redes sociales lo puedes enviar por whatsapp puedes llevarlo a diferentes lugares para que las personas aprendan esto y hagan eso mejor en su habitación estoy seguro que tú conoces una habitación que es un desastre lleno de basura lleno de perroles con la casa con muchas cosas debajo de la cama con la cama mal colocada etcétera pues hazle llegar a esa persona a este vídeo para que sepas cuál puede ser la razón de sus problemas económicos y empieza a mejorar esta situación en lo que se refiere al orden hacia la abundancia y la prosperidad que enseña el Feng Shui ¿Ok? comparte por redes sociales comparte por whatsapp si este tipo de vídeos te gustan si este contenido te está llamando la atención estás aprendiendo estás aplicando te está cambiando tu vida como lo dicen muchas personas viendo los vídeos de esta comunidad de amigos amigas prósperas pues simplemente dale un dedito arriba un me gusta a este vídeo porque así te puedo crear más contenido parecido porque sé que está gustando y te sigo dando más información para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual mis redes sociales arroba hgcibel en instagram hgcibel en twitter hgcibel en tiktok y hgcibel punto escritor en facebook amigo próspero amiga próspera pequeños cambios que puedes hacer en tu habitación para una conexión mejor con el dinero y empezar a solucionar tus problemas económicos porque vas a fluir mucho mejor vas a tener una mejor conexión con la posibilidad de saber cómo lograr y tener más dinero un abrazo para pedirte para pedirte para pedirte